Bueno chicas, se vinieron a inscribirse, a actualizar sus datos en el Registro Único de Vivienda y están teniendo algunos conflictos, ¿no? Sí, en realidad vinimos a corroborar los datos que nosotros estamos dentro de una asociación civil la cual se llama Nuestro Sueño, Nuestro Hogar. Nosotros estamos ya con la problemática de vivienda y solicitando viviendas que sean accesibles para toda la comunidad de Carlos Paz. Nosotros recibimos algunas dudas que tuvieron la gente con respecto a la inscripción de vivienda y bueno, decidimos venir a corroborar esas dudas y resulta que sí, son ciertas. Acá la gente te está dando turno para ser atendidos, para entregar tus papeles. Vos aún así trayendo tus papeles actualizados y demás, ellos te siguen dando turno, no te pueden atender en el momento. En el momento dicen, sabiendo que las chicas están ahí, hay dos personas únicamente y hay 20 haciendo cola a la mañana temprano. Bueno, resulta un caso específico, en noviembre me anoté en el Registro Único de Vivienda, la señorita Gabriela me pide que por favor actualice mi información nuevamente. Entonces yo le digo, ¿pero por qué? Si la actualización se supone que se tendría que hacer al año. Yo tendría que venir en noviembre, pasando noviembre, porque fue a fines, le digo actualizar mi información. ¿Es así? No. Resulta que me dicen que no, que no es así, que me tienen que dar un turno y traer toda la documentación de nuevo, ya sea partida de nacimiento, recibo de sueldo y demás. Entonces digo, si la partida de nacimiento no cumple todavía la vigencia de los seis meses, ¿cómo hago? ¿Tengo que traer de nuevo la misma documentación? Si se supone que ya está la documentación actualizada. Ese es uno de los reclamos importantes. Después el otro es que a medida que va viniendo la gente no es atendida en el momento, le siguen dando los turnos, ya trayendo la documentación, que es una pérdida de tiempo innecesaria. La gente pide sus horas para venir a registrarse, más que nada por el tema del trabajo. Entonces tengamos en cuenta que eso también es importante para el ciudadano. Todos queremos estar en cripto, pero tengan la consideración. ¿No en la primera visita no quedan anotados en el registro, sino que más adelante, le dan más turno? Claro, te dan un turno. Por ejemplo, recién nos cruzamos con una de las chicas para el 24. Tenía el turno y ella ya venía con la carpeta, con todos los requisitos cumplidos, todo actualizado. Y aún así le dijo que no la podía inscribir en este momento y que se tenía que presentar el 24. Bueno, vos también acabas de salir y tenés un conflicto, ¿no? ¿Qué tal? Sí, soy Claudia. Mirá, yo me anoté el 16 de noviembre y me dijeron que tengo que venir a actualizar y traer. Yo le dije, estoy en el mismo estado que estaba antes, que tengo que traer todo de vuelta. La declaración jurada, todos los requisitos de vuelta. Cuando no se cumple un año, ¿no? Cuando no se cumple un año ni seis meses, tengo que volver a sacar las partidas de nacimiento actualizada, ¿qué le digo? Que son 100 pesos cada partida, entonces es más gasto y no tienen residencia de esto que no hace ni seis meses que estoy anotada. Entonces, ¿cómo sería? No sabes todavía si sigue vigente que estés anotada, ¿no? No, 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 porque dice que está en el padrón, pero tengo que sí actualizar. Si yo no actualizo esto ahora en estos días antes del 24 de mayo, que el 24 recién van a cargar, no voy a estar en el sorteo. Así que sí, es una injusticia bárbara porque de vuelta tenemos que hacer todos los papeles y no hace ni seis meses. Entonces, ¿por qué dicen que de acá a un año, si esto recién me vence, el 16 de noviembre de este año? También estamos con información de que están llamando a gente que está anotada ya hace tiempo, preguntándole ciertas condiciones en las que viven y demás y le terminan colgando. Muchas gracias por la información y le cuelgan. Entonces decimos, si ya partimos de esta falencia que están teniendo con el tema del registro y las llamadas que están haciendo, ¿qué? ¿Entonces está todo acomodado? ¿Ya saben quién van a tener terrenos y quiénes no? Si se supone que el señor Aviles dijo que iba a tratar de ser lo más transparente posible, ya esto no es transparencia, esto ya es una falencia que están haciendo administrativa, más que nada. Entonces, lo ideal sería que ya saben quiénes van a tener su terreno y quiénes no.